Muy buenas tardes a todos chicos, que tal estáis? Soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Civilization 7 Y vamos a echar un vistazo a las primeras 6 civilizaciones que se han revelado Algunos diréis, joder, podría haber sido 7, ya que el juego se llama Civ 7 Pero bueno, nos van a ir revelando civilizaciones poco a poco Y digo, vamos a echarle un vistazo, no veo por qué no Y nos han presentado 6, como digo, 5 de la antigüedad y una de la era de los descubrimientos, los Sauni Ahora hablaremos un poquito de todas ellas Y por reiterar un poquito algunas de las novedades del juego, para los que puedan estar un poquito más perdidos Pues quiero mencionar eso, que el juego se divide en tres eras En la era de la antigüedad, la era de los descubrimientos y finalmente la era moderna Esto significa que básicamente y de forma muy parecida a Humankind Vamos a ir cambiando de civilización en dos ocasiones a lo largo de la partida Es decir, que originalmente seremos Axum, por dar un ejemplo En segundo lugar podemos pasar a ser una otra civilización Y finalmente la era moderna una más Estas tres eras cubren básicamente de forma un poco holística De distintos periodos de la humanidad Principalmente aquí, lógicamente, la antigüedad Pero aquí, por ejemplo, en la era de los descubrimientos Podríamos cubrir la era moderna y la era medieval Y finalmente la era moderna, curiosamente aquí pues ya sería algo así Como una etapa más próxima, como el siglo XIX, el siglo XX, etc. Dicho lo cual, nos han presentado cinco imperios de la era antigua Quiero decir, aquí también otra pequeña crítica que tengo Y es, tengo muchas cosas buenas que decir, ¿vale? Que parece que todo es aquí negativo Tengo muchas cosas buenas que decir, pero en este caso quiero decir una pequeña crítica Y es respecto a los nombres de las civilizaciones Que tampoco me termina de convencer mucho el estilo que han tomado Que al final, yo creo que transmite más, es cierto Pero por ejemplo, el caso de Egipto, para que os hagáis una idea A lo largo de la historia hay varios Egiptos bastante diferenciados Tendríamos el Egipto de los faraones Tendríamos el Egipto griego, ¿no? De los diádocos de la dinastía tolemaica Tendríamos también el Egipto mameluco, por ejemplo El Egipto bajo el gobierno otomano Tendríamos incluso el Egipto moderno, ¿no? Un Egipto, yo que sé, socialista O incluso más acercado a una ortodoxia musulmana Etcétera, etc. Hay varios Egiptos, ¿no? Egipto, lo que te puede transmitir de primera vez Es, lógicamente, el Egipto de las pirámides y de los faraones Y, lógicamente, va en ese aspecto Pero me hubiera gustado más, por ejemplo, Egipto de los faraones O algo así Igual que Maurya, ¿no? Maurya, lógicamente, es una de las dinastías más populares De la historia de la India Quizá no es tan conocida Pero, bueno, en la antigüedad Era una de las dinastías más potentes Y, por ejemplo, pues Esto es una dinastía, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es un nombre genérico de país En el caso de Roma, pues no es el Imperio Romano No es la República Romana No es el Reino de Roma No es Roma, a secas, ¿no? Que es como una cosa así más general Y, por supuesto, que se diferenciaría, pues, de Italia Etcétera, ¿no? Pero, bueno Dicho esto, vamos a echar un vistazo A los reinos Ahora sí que sí Lo digo principalmente porque es algo que ya critiqué En el... Es una falta de consistencia Bajo mi punto de vista Como pasa un poco con el Age of Mbys IV Los que habéis jugado lo sabréis Que, por ejemplo, tienes a los franceses Pero tienes al... Que es como una cosa muy genérica Pero luego tienes al Imperio Tomano Etcétera, 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 ¿no? En fin, vamos a echar un vistazo a Axum Muchos lo conocéis Una de esas civilizaciones antiguas Aquí tenemos esta imagen de Axum Bastante, bastante bonito El juego, la verdad que en estilo artístico me encanta Me encanta Y algo que han hecho muy guay también Es que en la descripción de la civilización Te dan a entender, pues Por qué cayó esa civilización tan bien Y un poco cuál fue la motivación De que acabas siendo sustituida por una civilización, ¿no? Cuando tenías esos elementos únicos, diferenciadores O incluso podían ser un buen gobierno O incluso una nación próspera, ¿no? Pero pueden acabar decayendo En este caso La costa africana, el Mar Rojo Era el dominio de Axum Una civilización creada por el profeta Mani Citada, perdón, por el profeta Mani Como una de las cuatro grandes potencias del mundo antiguo Durante la mayor parte del primer milenio de nuestra era Los mercaderes axumitas transportaban marfil, oro, especias Y otras mercancías Desde el interior de África hasta la India Persia y el Mediterráneo Sin embargo, estas rutas comerciales sembraron La semilla de la caída de Axum Dado que cuando los califatos árabes Se apoderaron de la ruta de la seda Axum quedó aislada Y entró en decadencia Esto nos lo mencionan con todas las civilizaciones Que nos presentan, chicos Por qué cayó esta civilización Eso mola mucho Y aquí hay varias cosas que molan un montón Las civilizaciones son bastante, bastante más profundas Yo creo que en entregas previas de la serie Ya no es que las diferencie únicamente Una unidad Un edificio de algunos modificadores Aquí las cosas van un poco más allá Incluso para desbloquear todos los modificadores únicos De nuestra nación Tenemos que esforzarnos un poco a trabajar En este aspecto Tenemos un reino de riqueza natural Como modificador exclusivo de Axum Que es que aumenta el oro que obtenemos de los recursos Y es una civilización central en la economía Y en la cultura Y luego tenemos varios modificadores Para nuestros principios En primer lugar, pues tendríamos una infraestructura única Que es el Aweld Tenemos una tradición que es única El aumento de cultura y oro Por cada ruta comercial exclusiva Y a nivel 2, pues aumenta el oro En los barrios adyacentes a las casillas de costa ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente el Periplo de Mare Eritreo Monumento en Adul Lintanum Y el Libro de los Imarias Básicamente, chicos Esto significa que Entre otras cosas No tenemos todos los bonus directamente Esta civilización disponibles desde el primer minuto Sino que tenemos que esforzarnos un poco Y trabajar para conseguirlo Como edificio único Tienen el Haweld Que es una base de oro Y aumenta la cultura Por cada maravilla O Haweld adyacente Y ha de construirse una casilla llana Como unidad única Tenemos el Tangua Un reemplazo del barco comercial Que no puede ser saqueado Y cuyo Nos da más alcance De rutas comerciales Como unidad única Tenemos los Dou Que es una unidad naval Que aumenta la fuerza del combate En las casillas de costa Tiene una carga Para crear una ruta comercial naval Es decir, ya veis Un reino muy orientado A la generación de dinero A la cultura A el tema naval también Como maravilla asociada Tenemos la gran estela Que nos da cultura Oropoleidad Cuando completemos una maravilla de ciudad Incluyendo esta misma gran estela Y debe ser construido En una casilla llana Así que aquí tenemos Aksum Reino que nos decían Que originalmente podía evolucionar en Egipto Pero siendo que el propio Egipto Es un reino de los iniciales Una de las dinastías iniciales Pues probablemente No pueda transformarse a Aksum Necesivamente en Egipto Dicho lo cual Como digo Quedan más por presentar O sea Puede que lleguen los celtas Puede que lleguen Yo que sé Los maoríes Puede que lleguen los medos Nuevamente los medos Podrían evolucionar Yo que sé En la Persia queimán En la Persia queiménida En la Persia safávida Podría acabar originando En el Irán moderno Cual es cosa ¿no? Aquí tenemos chicos Un poquito el arte de Egipto Vamos a echar un vistazo Ahora a las novedades De su civilización Aunque lógicamente Estamos viendo monumentos Y cosillas de otras Pero vemos por aquí El obelisco por ejemplo ¿Vale? Y ahora voy a poner mi jeta Por aquí Que creo que queda un poco más Interesante En fin Su habilidad exclusiva Son los dones de Osiris Que aumenta la producción En tríos navigables Cultura centrada En la cultura Y la economía Y tenemos varios principios La llegada de Hapi Que aumenta nuestra infraestructura Tenemos la balanza de Anubis Que podemos aumentar La producción para las maravillas Una vez la mejoramos La Lutia Monra Que nos permite Obtener más cultura En tríos navegables Y tiene una cosilla Muy muy chula Y es que tienen Varias unidades Y edificios únicos Los egipcios Que por ejemplo Eso lo comparas un poco Con Axum En la civilización de antes Y sinceramente Parece que este Este es un poco más trabajado Al menos que tiene Como más variedad ¿No? Porque Tiene tres edificios La Necropolis Que ganamos oro Cada vez que completamos Una maravilla En una ciudad La Mastaba Nos da más oro En casillas con desierto O el templo funerario Que nos da oro Y da felicidad Para ríos navegables Luego aparte tenemos El Chati Que es una unidad Que básicamente La activas Cada vez que la activas Es más cara Y te ponen saliendo Como distintos héroes Que dan distintas cosas ¿Vale? Por ejemplo Amosis Que te da Cultura en un edificio Gemí uno Luego no se pueden repetir Entonces te ponen saliendo todos Así que por ejemplo Unidades únicas De los egipcios Pues tiene chicos Fijaros Todas estas Muy entre comillas ¿No? Porque son como Pequeñas variedades De este Chati Una especie de Visir bar arquitecto Que nos dice Que se pueden hacer En ciudades Con necrópolis Y que el que Saquemos cada vez Es aleatorio Pero se encarece Y podemos acabar sacando más No acabar sacándolos todos Su unidad especial Es el Medyai Que es una unidad de infantería Que aumenta la fuerza De combate En territorio amigo Y cuando estamos En un asentamiento En nuestra propiedad Tiene el doble de fuerza Nuestra maravilla Lógicamente Como no podía ser De otra manera Son las pirámides Que aumentan el oro Y la producción En casillas de ríos menores Y navegables Eso sí Hemos de construirlo En un desierto adyacente Con un río navegable Así que bueno Aquí tenemos los egipcios Como veis Ya tienen como bastante Bastante intriga Y de momento Estamos viendo Bastante variedad En el estilo de juego De las civilizaciones Aquí tenemos a los mayas Chicos Fijaros Que pirámide Tan tan bonita Como digo Me encanta El estilo artístico De este juego Mola también ver Un poco de representación Americana Podrían estar los incas Perfectamente también Ojalá No lo sé Si va a haber Como tanta Tanta variedad De civilizaciones Recuerda que obviamente El juego O lógicamente El juego va a tener DLCs A manporro Como todos los juegos De hoy en día Que tienen que ser Todos Ya sabéis Juegos como servicio Entonces tienen que ser Muy muy monetizables Y este 17 Pues yo creo que Lógicamente tendrá DLCs En los que acabaran Llegando Otras civilizaciones Nos hablan aquí De las selvas centroamericanas Donde crecieron Una serie de ciudades Estado Unidas por alianzas Y una cultura común Los mayas Transformaron un paisaje Aparentemente inhóspito En un paraíso de plazas Campos de juego Y pirámides Que emergían desde la selva Para saludar al cielo abierto Sin embargo Al ser golpeados Por crisis climáticas Y políticas Los mayas decayeron Y la tierra Volvió a quedar cubierta Por la selva Que trágico Que trágico El devenir de los mayas En fin Ciudad central En la diplomacia Y en la ciencia Cuya habilidad Los cielos De Itzahmanna El palacio Gana ciencia Por casillas Adyacentes Con vegetación Ahí tenemos un poco Ese contacto Con la vegetación De árboles De principios Tenemos por ejemplo La lluvia de Chak Que aumenta la ciencia En casillas Con vegetación En ciudades Los señores De Chivalva Cuya tradición Nos da Que las unidades Obtienen veneno Que otorga Una bonificación De combate Una bonificación De daño Entiendo Contra unidades heridas Mola Como vemos Tiene mecánicas nuevas Creo que otros tíos Por ahí tienen como trampas Luego la rueda Caléndrica Al completar una tecnología Obtenemos cultura Por un pequeño porcentaje Del coste de tecnología Y al completar un principio Obtenemos ciencia Por un pequeño porcentaje Del coste del principio Mola Como que El hecho de progresar Tecnológicamente Nos va a animar A seguir obteniendo recursos O progresos En otras ramas De los avances Tecnológicos Mola bastante De edificios únicos Tenemos un barrio Que es Uyavilcu Cada vez que investigas Una tecnología Esta ciudad Gana producto Igual un pequeño porcentaje De su coste Tenemos el Jalau Una base de felicidad Esto entiendo Que son un poco Pues eso Los elementos centrados A aumentar Cosas concretas De nuestra civilización En este caso La felicidad Una idea Ciencia cultural Para barrios El CUNA Una base científica Y da ya Ciencia científica Para que sigas Con vegetación Digamos que Anima un montonazo A estar en contacto Con la naturaleza En esta civilización Tiene una unidad Civil única Que es el Matajaguares Unidad reemplazo Del batidor De ese explorador Tiene una unidad Trampa de piedra Ya veis que tenemos Mecánicas nuevas Aquí bastante chulas Y únicas de esta civilización Por ejemplo Crea una trampa invisible Que puede ser colocada En casillas con vegetación La trampa de piedra Inflinge daño A cualquier unidad Enemiga que entre En la casilla Y termina instantáneamente Su movimiento Esta habilidad Se recarga Tras un número Determinado de turnos Lástima que no haya Bárbaros Para molestarles Con esto Tío Pero Joder Suena divertido Para ir molestando A los exploradores rivales Al principio de la partida Se muevan mucho Y tú ahí Venga Se acabó tu turno campeón Comunidad militar única Tienen el Hulche Que es una unidad A distancia Ven a través de la vegetación Y no sufren Plenización de movimiento Por casillas con vegetación Vamos Esta civilización Es totalmente Contacto con la naturaleza Progreso científico Avances Avances Mola mucho Como maravilla asociada Tenemos el mundo perdido Añade ciencia Aumenta la felicidad Y la ciencia En las casillas tropicales De esta ciudad Debe colocarse Una casilla tropical Bueno Por aquí tenemos El primer vistazo A la dinastía Bueno Dinastía está bien dicho Pero a los mauria Vemos esa civilización Un poquito más Lógicamente No vemos Grandes Edificios Ni grandes Ni grandes ciudades Pero bueno Suena Parece bastante Bastante bonito Y en este caso Chicos Vamos a echar un vistazo A la dinastía mauria Los mauria Que aseguraron Surgieron de una tierra De increíble Diversidad cultural Pero tambaleante Por la guerra Aparte de las conquistas De Chandra Pupta Contra los sucesores De Alejandro Magno La dinastía Alcanzó su apogeo Bajo Ashoka Que abrazó La no violencia Y la tolerancia Los pilares de Ashoka Chicos Gran logro Del imperador Rome Equilibrando la mentalidad Un poco duradera Al menos Unos cuantos turnos 50 turnos Algo así Espero por lo menos La religión Debía tener un poco Más importancia Que en siglos pasados Porque al final Tú estás cogiendo Ya no es tanto La idea En Civilization 7 De que tú Coges una civilización Y la desarrollas Desde la antigüedad Hasta la era moderna Y desarrollas su religión Su entablado político Etcétera Sino que aquí La idea Es que coges Una serie de pueblos Que ya están Un poco hechos A sí mismo Y vas edificando Ese Sobre capas Que es un poco La idea del juego Entonces en ese aspecto La religión Entiendo que debería Funcionar un poco similar Que vayamos mejorándola Con el paso de las eras O afectándola Pero debería estar Un poco más desarrollada Al principio de la partida Entiendo Habrá que ver Cómo se juega religión De todos modos Estos tíos van a milicia Y a ciencia Tenemos elementos únicos Como Que tienen infraestructuras Únicas Darmansala y Vihara Y la tradición Del Chabrakra Que aumenta La felicidad En edificios con ciencia Luego podemos Aumentar la felicidad En edificios militares Y añadimos oro Por exceso De felicidad En ciudades Con nuestros Principios culturales Como digo Me mola mucho Que no los tengamos Desde el principio Sino que haya que Desbloquearlos Como edificios únicos Tenemos un barrio Llamado Maza Que aumenta la felicidad El Darmansala Que aumenta la felicidad También y da ciencia En los barrios adyacentes El Vihara También da felicidad Y la adyacencia Para las montañas ¿En qué consisten Los indios chicos? ¿Qué es lo que me transmiten? En población 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 No lógicamente No es una Una civilización En la que vivía Mucha mucha gente Y a las orillas Del Ganges Bueno El Ganges No sé Ni si está dominado Por los maurias Yo creo que sí Igual metía un pisto Y ya estará el típico En el chat Trax No tienes ni puta idea Porque claro Se supone que tengo que saber La historia absoluta De la humanidad Cubrimos juegos De tantos puntos De la historia Es tan complicado A veces Pero bueno Por eso me disculpo Si a veces la cago ¿Vale? Comunidad civil única Tenemos el Nagarika Una unidad De reemplazo de los colonos Que añade felicidad Para los ayuntamientos Es decir Que vamos a empezar A tope Nuestra población Empezar estando muy muy contenta Van a procrear Y con esa procreación Vamos a poder tener Más ciudades Y vamos a poder expandirnos ¿No? Que es algo que mola bastante Comunidad única Tienen el Purevetra Algo así Unidad de caballería Que tiene mayor fuerza De combate Contra fortificaciones ¿Ok? O sea que para expandirnos Quizá en fases tempranas De la partida Estos tíos van a estar Bastante bien Y como maravilla Tenemos la estupa de Sanchi Que da felicidad Y aumenta la cultura Por exceso de felicidad En esta ciudad Debe colocarse Una casilla de llanura Vale chicos Personalmente no sabía Que hacía referencia A lo de Sanchi Aparentemente son Unos Templos Bastante característicos De esta dinastía Los podéis ver Un poquito Por aquí La verdad que Molan bastante O sea no diría Que son especialmente Bonitos Pero al menos Son bastante únicos Y entiendo Y entiendo que los vemos Representados por aquí ¿No? De alguna manera En esta Primera imagen Aunque la verdad Que no los veo Pero bueno Quizás sería un poco Estos elementos La verdad que nos pueden encajar Verlos por aquí Y aquí tenemos Y aquí tenemos A la gloriosa Roma Como digo Un poco mix Parece que va a estar Bastante centrada En producción Vemos un montón Vemos varios elementos Únicos Me encanta Como se ve Esta imagen El volcán Ahí abajo Echando humo Dando un poquito De peligro Un poquito de tensión Vemos esos cristales Por aquí Incluso aquí arriba Se aprecia Como un explorador Un batidor Que lo sean a llamar así Se ve muy muy bonito Con los barcos El agua Ya digo Estoy muy muy a tope Con el aspecto visual Del juego Y vamos a echar un vistazo A ver que nos cuentan De los romanos Y por qué cayó Roma Chicos Porque Lógicamente Es una civilización Que no debería haber caído ¿No? Sigue viva en nuestros corazones Eso es lo bonito Cuando la mayoría De la gente Se imagina El mundo clásico Piensa en Roma Yo pienso sinceramente En los griegos Que tampoco están presentes Como civilización De la antigüedad De momento Imagino que Probablemente lleguen Pero bueno Desde sus comienzos Creció hasta abarcar Tres continentes Pero chicos Eurasia no es un único Continente Asimilando la riqueza Y las culturas De aquellos a los que Se conquistaba Durante la república Antes de gobernar Ad hoc Y la meritocracia Dieron lugar A una feroz competencia Que impulsó La profesionalización Del ejército Y la burocracia Del imperio Pero las griegas Se convirtieron En abismos Y el hundimiento De la economía Y las repetidas invasiones Llevaron a Roma Al colapso Un trágico día Del año Digo 1453 Las doce tablas Producción Producción de unidades militares Vale Legatus propretore Aumenta la comida El oro y la cultura En las ciudades Con una especialización Y el senador Y el pueblo romano Añade producto Producto En los barrios de la capital Entiendo que es producción ¿No? En los barrios de la capital Pero bueno Tenemos El foro Como barrio exclusivo Que nos da cultura Y oro Por cada tradición romana En el gobierno El templo de Júpiter Que nos da felicidad Y cultura en edificios Con felicidad La basílica Como edificio único Ok Antes que el teatro O algo así Tío Ok Base de oro Adyacencia de influencia Para edificios de cultura Comunidad civil única No tenemos Tenemos al legatus Comandante del ejército Puede obtener La habilidad de crear Un nuevo asentamiento Tras un nuevo determinado De ascensos Bueno Representa un poco ¿No? Las legiones romanas Colonizando y tal ¿No? Mola Ahora la verdad que Quiero decir chicos El imperio romano Es tan vasto Y tan rico Y tiene tanto Tantos elementos Diferenciadores Que es como Difícil Entiendo Ah perdón Esta es la unidad cívica Estaba fumándome Un porro Me iba a decir yo otra cosa Unidad militar única La legión Unidad de infantería Aumentar la fuerza Por combate Por cada tradición romana Del gobierno Ok O sea Las tradiciones romanas Básicamente Nos potencian A la hora de O sea Si sacamos las cuatro tradiciones Vamos a tener Un montón de bonus ¿No? Porque por ejemplo Los foros nos están dando Mucha más cultura y oro Y las legiones Tendrán un montón De fuerza de combate Luego tenemos El coliseo Comunidad especial Añade cultura Aumentar la felicidad En los barrios De esta ciudad Debe colocarse Junto a un distrito El coliseo Para mi Tiene todo el sentido Del mundo Que sea la La maravilla ¿No? Creo que Ahí no No vamos a estar En desacuerdo Y aquí tenemos A la última civilización Que nos han presentado Que son los Sauni Los Saune No sé Esa nación Característica Y única De las poblaciones Nativas Americanas Previas a los Estados Juntitos de América Y en este caso Los mismos Estados Juntitos De América Tuvieron bastante Que ver En su destrucción Los Sauni Un pueblo de habla Algonquina Originario De lo que hoy Es el este De Estados Unidos Lucharon duro Para conservar Su tierra Y tradiciones Sus batallas Más encarnizadas Fueron contra Los Estados Unidos A medida que La nueva nación Avanzaba Hacia el oeste Los Sauni Intentaron Forzar Formar una Coalición De pueblos indígenas Para formar Un frente unido Y establecer Un asentimiento En Prophetstown Pero el ejército estadounidense Se cernía En el horizonte La culpa De todo esto Es de Clint Eastwood Como ya sabemos Pero bueno Su realidad exclusiva Es Nepefifaki Nepequifaki Los asentamientos Construidos Junto a los ríos Navegables Obtienen más alimentos En las casillas De río Pero las ciudades No construidas Junto a un río Navegable Reciben menos alimentos Es decir Básicamente Nos Es una situación Fluvial Que tenemos que estar Cerca de los ríos Para tener Beneficiarnos De nuestra variedad Pasiva Centrados en la economía Y en la política Ojo Les gustan Los debates Les gustan Las campañas Electorales Les gusta Tratar de liderar A la nación A mejores tiempos Y representar Al pueblo Sus principios Son Wieji Simekofi Con la danza Del pan Que aumenta La cultura De todos los pueblos Agrícolas Y la comida De los pueblos Pesqueros Filiación Centradilla En los asentamientos Recordad Que tenemos Como las ciudades Como principales Entes Políticos De nuestro De nuestra Civilización Pero tenemos También los asentamientos Que son bastante Menos potentes Pero Aparentemente El tener bastantes Con estos tíos Nos va a venir bien Tenemos Miyasa Lacto Que Weki Que nos da No voy a leer esto En voz alta Añade Oro Y cultura Por cada vez Que un evento Ambiental Haya proporcionado Fertilidad En esta era Las mejores Edificios Y distritos Urbanos No son Devastados Por las tormentas Ok Tienen superpoderes Tío No les afectan Las tormentas Me encanta Son jinetes De las tormentas Como En el DLC Reciente El Stellaris Tel Watiki Eficacia De influencia Aumentada Por la acción De trabar Amistad Con pueblos Independientes Maleke Quintake Las ciudades Reciben Producto adicional En las casillas De Tundra Desierto Y Llanura Vale A ver Lo que pasa De esto Que no sé Como de comunidades Serán estos edificios Pero mola Que podamos Construir ciudades En sitios Que en principio No deberíamos querer Esto es como Que no suena Muy bien Querer hacer Tu ciudad Al lado de una Tundra Pero en este caso Recibes más Producto Entiendo más Producción Creo que va por ahí Los tiros Pero bueno Su edificio único Es el Maguasque Escote Que nos da alimentos Y el oro Por recursos Adyacentes Y debemos construirlo En casillas Con vegetación Que no esté Al lado de otro Maguasque Escote Su unidad civil Exclusiva Son los Hopen Kilini Son misioneros Tiene movimiento Aumentado Y los ríos No frenizan El movimiento Ok Eso es un pequeño Detalle guay La unidad militar Única Es el Quispoco Nenato Unidad de infantería Reemplazo Tiene fuerza de combate Aumentada por cada Por cada recurso Del imperio Ok Me pinta de estar Bastante OP Finalmente La maravilla Es el montículo De la serpiente Que nos da ciencia Aumentar la ciencia Y el producto De todas las mejoras Únicas Debe colocarse En una casilla De pradera Vale chicos Lo que quiero mencionar De esta civilización Es la primera Que vamos a tener En la edad De la exploración Es decir Que en principio Igual con alguna De estas Según como hayamos jugado O quizá Empezando con alguna Que no nos hayan presentado Todavía Podremos evolucionar Estos Sauni El tema De estos Sauni Es que Según que edición Del Civilization 7 Compréis No los vais a tener O sea Esto te lo dan No sé si por reservarlo Espérate que creo Que lo ponían O por comprar Una edición más cara Del juego Lo cual Bueno Está incluido En las ediciones Deluxe Y fundadores Del Civilization 7 No está en la edición Estándar Luego A partir del 11 De febrero Del 25 Pues estará Disponible De forma independiente Mi opinión personal Sobre esto Independientemente Si la Civilización Es la caña Si tenéis más o menos Pasta Etcétera Mi opinión Sobre las reservas De DLCs Por adelantado Es que Bajo mi punto de vista No merece la pena ¿Vale? Que quiere decir Que yo creo que Civilization 7 Por sí mismo Sin necesidad De este DLC Debería ser buen juego Y debería tener Como suficiente contenido Para hacer merecer Lo que sea que cueste El juego de base Que probablemente sean 60 70 euros Creo que llega A consolas también Entonces Personalmente No veo necesario Que tengamos que Hacernos con Una Civilización más Y de hecho Creo que es como Que está recortando Incluso Una parte Con cierta O tamaño Importante Del juego No sé cuánto Valdrá esto De forma independiente 7 euros O lo que sea El tema es que Bajo mi punto de vista Por cómo lo veo Yo esto No sé qué día Sale exactamente El juego Creo que no falta Tanto Vale Acabo de ver Que el juego Sale efectivamente El mismo 11 de febrero Yo sinceramente No me lo compraría Le daría caña Al CIP 7 Aunque No sé cómo decirlo Yo le daría caña Al CIP 7 Cuando salga El 11 de febrero Y si el juego Me mola mucho 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 Prefiero pagar El DLC De los Sauni Aparte Aunque me cueste Algo más de dinero Saber qué estoy comprando Saber qué piensa La gente del juego Saber qué tal está el DLC Y saber si me gusta el juego Y comprarlo entonces Con esa opinión formada Que comprar ahora mismo Un juego de 70-80 euros Lo que sea Que cueste En estas ediciones premium Sin saber Lo que me estoy comprando Esto yo es algo Que he defendido En un montón de juegos De Paradox Etcétera Que es lo que cubro Principalmente En este nuestro canal Pero bueno Luego ya es cada uno Decide lo que hace Con su dinero Yo mismo soy el primero Que por ejemplo Juega al WoW Que es un juego Que hay que pagar 13 euros todos los meses Que cada dos años Tienes que pagar 50 pagos Por una expansión Luego aparte Tiene micropagos Etcétera O sea que No soy nadie Para opinar de estas cosas Cada uno decide Lo que hace con su dinero Esta es mi opinión personal Al respecto Dicho lo cual Espero que os haya resultado De interés este vídeo Y nos vemos en el próximo Cuidaros mucho Chao